Y luego eso que? Camina sexy Ah si voy a caminar por el parque Joan, estive grabando Joan Grábame a mi Mientras me resumen el zoom El perro Vamos a ver aca el canal Ta ta taaaay Traía del perro Traía del perro, traía del perro, traía del perro Tampoco si? Si Nos bajamos Si No fíjate esta ya con ganas Mira hay tortuguitas Ahí fíjate Mira pececitos Nos bajamos No se va bien recibiste Si Es lo mismo ¿Dónde están? Ah pues así Ya no hay retorno No hay retorno No hay retorno Tengo una idea Tengo una idea, mañana te traes sábanas de tu casa y las podemos así como No Oye no esta No, no, no seria mala idea Ya Joan, no me gusta jugar así Ay Miren vamos a bajarnos por aquí Ay no Ah estoy por aquí Y salimos Hasta allá Nos encontramos una viborilla por ahí Hasta allá de vivir una vibora Ahí vive verdad Si Vamos Pero fíjate estaría con ganas una sesión ahí abajo No 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 Gracias.